Yo sé el fin Soy Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón, fundador de Frisidini Superior. Somos una familia religiosa que nació hace 11 años aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Nuestro carisma, estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, como lo dijo en Fátima. Estamos promoviendo la consagración al Corazón Inmaculado, la reparación al Corazón Inmaculado. Estamos tratando de fortalecer la doctrina, de darla a conocer, la doctrina católica, la moral en toda su profundidad. Estamos también viviendo de la mejor manera la liturgia, enseñando, haciendo el bien, con la finalidad que triunfe la Virgen María, como ella lo prometió en el mundo, y haya un tiempo de paz. Frisidini, Mater Fátima también, unidos ya, queremos pedirte un favor, una ayuda. Convocamos a los amigos de Frisidini para que enciendan su corazón. Te convocamos para que puedas ayudarnos a construir este centro de espiritualidad. Tenemos que hacer el santuario. Mira en la pantalla lo hermoso que es esto para la Virgen. Un santuario dedicado al Inmaculado Corazón de María y a la Divina Misericordia. Un hermoso santuario para todo el mundo, para todos los mexicanos, pero para todo el mundo también. Un lugar donde la gente pueda encontrarse en momentos tan difíciles como estamos viviendo. Una casa de retiro, lugar y espacio para que vivan hasta 400 personas, para organizar retiros, congresos. Necesitamos de tu ayuda, de tu aporte para poder seguir haciendo el bien. No tenemos posibilidad nosotros de sacar dinero porque nos dedicamos a las cosas espirituales y apelamos al corazón católico de todos ustedes. Un peso mensual, 10 pesos mensuales, 100 pesos mensuales, lo que pueda dar. Pero sería bueno que sea constante por todo un año o más, porque tenemos que mantener este lugar también, que ya es enorme. Pueden ver ustedes, es un lugar muy grande, tiene 54 hectáreas, hay que mantenerlo. Y no tenemos ingresos de nada, solo apelamos a la caridad de los buenos cristianos. También ustedes se van a beneficiar porque tienen que pensar que si el triunfo del corazón inmaculado va a venir, porque seguro va a venir, es porque ustedes han puesto los medios para que esto se haga. Qué lindo es tener un ladrillo en el santuario dedicado al corazón inmaculado y divina misericordia. Qué hermoso que sería eso, porque el que hace un santuario salva su propia alma, porque es un lugar del encuentro con Dios para las conversiones, para la liberación y sanación de muchas personas. Enciende tu corazón, es una página donde tú te puedes meter y hacer ese compromiso. Un peso, cinco pesos, diez, un dólar, diez dólares, cincuenta dólares, lo que tú quieras, la moneda que tú quieras, la puedas poner y aportar en este lugar. Enciendetucorazon.org Anótalo, no te olvides y nos harás una ayuda enorme y con esto glorificarás a Dios y permitirás que la Santísima Virgen tenga otros medios bien oportunos para que pueda triunfar nuevamente en este mundo tan mal, tan oscuro, contra el pecado, el mundo, el demonio y la carne. Que Dios los bendiga y vamos a rezar ya la misa todos los días por todos aquellos que van a hacer estas aportaciones. Sé que lo van a hacer porque aman a Dios, porque quieren involucrarse con el bien y quieren tener un lugar en la vida eterna con una recompensa que ciertamente llegará y en abundancia. Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,